Hola, muy buenas noches. Yo soy Frida Guerrera. Es este martes 20 de febrero. Estamos iniciando un poquito tarde nuestra transmisión del día de hoy. Ya les habíamos anunciado que íbamos a tener una entrevista con los padres de una chica, más, una chica menos, que nos han arrebatado. Voy a permitir que se una un poquito más de gente a esta transmisión. Ya saben que todo lo que se hace desde este espacio no es con la finalidad de exhibir a nadie. Desgraciadamente, si las familias no gritan, si las familias no levantan la voz por sus mujeres, por sus hijas, las autoridades poco realmente hacen por crear la real justicia. Algo que parece ser en este país es muy pocas veces se puede alcanzar. Hoy vamos a platicar con los padres de Yadira García Hernández, una chica que fue arrebatada de su familia, hija única. El pasado 27 de junio del 2017 en la Ciudad de México, en esa ciudad donde dicen que nada sucede y todo pasa. Esa ciudad que pretende seguir aparentando que los feminicidios son muy pocos o no hay. Bueno, estoy con Celia y con Julián, ellos, es su espacio, ellos nos van a platicar qué pasó. Bienvenidos, Celia, Julián. Buenas noches. Fuerte como puedan, platíquenos qué pasó ese 27 de junio. Bueno, el 27 de junio salía de la casa a las 6 de la mañana. Pero antes de que saliera de casa me despedí de mi hija, dejándole sus labores que tenía que hacer, encargarle las cosas y todo. Y ella se levantó a esas horas también para despedirse de mí y me dijo que iba a salir, iba a ir a la escuela por sus calificaciones. Bueno, ella salió y se fue a la escuela por sus calificaciones, llegó allá como dos y media a la escuela y, bueno, ella me platicó. No puse, se paró el sistema porque todo ya es por sistema y se paró y entonces ya iba a imprimir sus calificaciones, pues se paró el sistema y entonces ya me marca, me marca como a la una y media. Pero no le pude contestar la llamada porque yo salí a hacer unas cosas. Regresé, revisé el celular, le volví la llamada, pues me dijo, eran a las 2 de la tarde, ya estoy aquí en casa, no te preocupes, voy a hacer lo que, mis cosas que me encargaste. Bueno, está bien, ya estoy aquí, no te preocupes, bueno, se puso a hacer sus quehaceres domésticos y otra vez me volvió a marcar como a las 3 de la tarde, preguntándome que qué íbamos a hacer. Bueno, ya, la comida, sencilla que ya me gustaba comer, le dije que estaba bien, me volví a marcar 3 y media, me dijo que a qué hora llegaba, le dije, espero llegar como 7 y 4 horas. Bueno, me volví a marcar 3 y media y me dijo, es que me hace falta los ingredientes para la comida, voy por ellos y regreso, está bien. Y en eso volví a marcar, me marcó, bueno, nos marcamos a las 4, me dijo, es que lo sabes mucho, ¿no? Y pasó eso, y ya fue la última comunicación a las 4. A las 4 de la tarde del 27 de junio, que es la última comunicación que tienes con ellos. ¿Qué pasó después? Después, pues yo me apuré aquí porque venía una tormenta muy fuerte, y en eso como a las 6 y 25 o 6 y media, no recuerdo, me marca, o sea, mi esposo, diciéndome que Yadis no estaba en la casa, que a dónde se había ido. Sí, 5.40. Tú llegas a las 5.40 de la tarde a tu casa, ¿y qué pasó? ¿Que sigue yo? Sigo yo. Yo llego 5.40 a la casa, abro la puerta, pero sin el seguro, normalmente el puro pasador tenía la puerta, y este, lo primero que hago es preguntar siempre por ella, porque tenía la costumbre de comer con ella cuando estaba en casa. En este caso, ella ya estaba en casa porque ya estaba de vacaciones, diariamente comíamos los dos, y entonces al percatarme yo que, pues su ausencia o que veo que no está, inmediatamente tomo el teléfono de casa, le hablo a Celia y... ¿Y le llamas a Celia? Oye, Yadis no está, no sabe si salió a algún lado o a dónde fue, ella me dice, pues a lo mejor fue a la tienda. Ah, bueno, entonces voy a curarme de comer porque yo me vine en bicicleta, normalmente siempre llegaba a 6 y media o 20 para la 7, esa vez me fui muy rápido porque fui esquivando el tráfico en bicis, se fue a uno rápido, pero como dice bien comentario, pues sí, estaba, estaba, esa vez estaba tronando, ya casi chispeando, a punto de caer un diluvio, vamos a decirlo. Y me dispongo a comer, tenía ya tortilla recién, había ido a comprar tortilla, lo dejó en la mesa, ahí estaba, pero como yo soy el que dispongo de la economía para la comida y para todo lo que se necesita, entonces a mí me gusta darle rotación a la comida, que se acabe lo primero, vamos, lo de ayer, primero lo de ayer y lógicamente había hecho comida en el transcurso del día, entonces yo saco comida del refri, la caliento y eso es lo que como, pero también a la vez observo que ya el garrafón de agua, ya le queda muy poco, ya se va a acabar, entonces me digo, acabo de comer, voy por el garrafón de agua, pero también observo que está muy tranquilo el lugar, muy silencioso, y yo me iba a asomar a la ventana que da la vista al fondo, hacia la entrada del predio o del edificio, ahí dejé yo mi bicicleta, yo estaba más preocupado por mi bici, casi estoy seguro que me la van a robar, entonces me paraba, durante el tiempo que estaba comiendo, me paraba una y otra vez a revisar por la ventana, y pues total que se me olvida la bici, voy por el garrafón de agua, y veo a uno de los chicos que siempre nos preguntaba si teníamos agua, lo veo ahí en la banqueta como que haciendo, pues haciendo algo, ¿no?, y entonces como que me mira así agachadamente, que me mira de reojo, y yo volteo, pues lo alcanzo a ver que me está viendo, yo sigo, voy a la tienda, voy por el garrafón de agua, regreso y ya veo al adolescente, que en ese momento pues yo no sé qué es lo que nos ha hecho, sino que con el tiempo, como en este momento puedo decir que pues se burlaba, como bien lo manifesté ante, ¿en tu declaración?, no, ante el juez, durante las audiencias, yo manifesté eso que pues él tenía una risa sarcástica, en su momento yo no lo veía de esa forma, pero hoy saco mis conclusiones, él este, parpadeaba, ¿cómo yo interpreto eso?, ¿cómo saco mis conclusiones?, porque él este, como que se limpiaba, así, y se tallaba la rodilla, eso fue fracción de segundos, porque yo voy caminando con un garrafón en los brazos, en el brazo, ¿cómo lo observo?, porque la puerta es mitad metal y mitad vidrio, cristal, entonces en fracción de segundo yo lo observo, que tiene esa risa, como que, pues, ahorita no puedo decir las palabras, él lo dice de manera, pues, con palabras obscenas, entonces como yo llego a esa conclusión, que a eso les estaba platicando a sus amigos, o a sus amistades, a los que estaba ahí adentro, entonces vuelvo yo a subir, y veo que tiene ropa, mucha ropa, que lavo, empiezo a bajar a la ropa más seca, y la ropa seca, pues, lo meto a la casa y la húmeda la dejo, pero al momento que yo estoy bajando la ropa que ella lavó, veo que no llega, pues, ahorita va a llegar corriendo, porque, pues, ya va a estar lloviendo, y se me puede resbalar, se puede caer, entonces mejor lo hago yo, dije, pero observo, dentro de ese tenedero, sobre la pared, están mis tanques de gas, y a un ladito de los tanques de gas, está una bolsa negra, entonces dije, ah, otra vez los vecinos ya me dejaron basura, los de enfrente, no puede ser, ah, pero si, o bajo la ropa, o voy a andar buscando el camión para tirar la basura, no, mejor que lo hagan ellos al rato, que lleguen, y que ellos, este, vayan a tirar la basura, porque ahorita yo me voy a distraer, y me va a agarrar el agua cero, y ya está, entonces no toco la bolsa negra, y no la maniobro para nada, para nada, sigo con la ropa, incluso le vuelvo a regresar la llamada a Celia, diciéndole que, pues, yo ya me voy, le digo, me está aguantando el agua, y yo ya me voy, te dejo el dinero de la renta, te lo dejo debajo de tu almohada, para que no me digas con que no lo encuentres, o no supiste dónde, te estoy diciendo exactamente dónde te lo voy a dejar, a lo mejor ya no tarda en llegar, no sé, le digo, pues, ¿cómo? dice, pero si, si ella estaba, me dijo que no iba a salir, pues, no está, le digo, yo ya me voy, le digo, te dejo, entonces salgo como al 10 para las 7 del domicilio, llego exactamente al trabajo, al centro histórico, a 7 y media, otra vez me aventé 40 minutos. Es cuando tú llegas. Exactamente, entonces me habla y me dice, Celia me dice, Julián, este, tu hija está muerta, ¿cómo? está en una bolsa negra, no puede ser, le digo, yo vi esa bolsa negra, pero yo pensé que era basura, y entonces, de inmediato, aviso en el trabajo, ¿sabe qué es? este, señor, este, pasó algo, una desgracia, creo que no voy a laborar mañana, voy a percatarme, si es verdad lo que me están comentando, me dice mi esposa que, que Yadira ya no está, porque la conocen ahí, en el trabajo, Yadira ya, me la mataron, le digo, entonces, este, voy a ver si es verdad, entonces, regreso, ya llego ya como 8, 10, pero ya estaba ahí discutiendo con la, con los dueños y inquilinos que vivían ahí, y este, entonces, ya el dueño a mí ya no me deja subir, ya no subas para nada, porque no puedes maniobrar el cuerpo de tu hija, no debes, me dice, ¿pero por qué? pues yo quiero verla, no, no, ya no. ¿Tú ya no la viste? ¿Ya no? Tú sí. Ella es la que maniobra, y, y entonces, ahí, ahí termina yo mi historial, ya después, pues llegan elementos, cuerpos policíacos, y diferentes órganos de, pues de, de lo, según consideramos, diferentes órganos de seguridad del gobierno, en este caso, investigación, este, ministerio público, ambulancia, y demás, pero porque ella había insistido con los dueños que, que hablaran, que se comunicaron, la cual, se, 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 pues como que, no querían ser, no querían hacerlo, no querían apoyar, y, ya después, más adelante, en lo que a mí concierne, pues, este, hubo mucha gente, y después, como a nueve o diez, aproximadamente, no tengo el horario, o la hora exacta, cuando nos suben a la patrulla, para llevarnos, hacer nuestras respectivas declaraciones, y, perdón, perdón, Julián, Celia, ¿dónde fue esto? A donde se, sucedió esto en la Gustavo Madre, en la delegación Gustavo Madre, en tu casa, sí, en la casa, adentro de la casa, bueno, yo llegué, como siete y, y media, o siete, me fui muy rápido, o sea, estuvo media hora a la casa sola, después de que tú te vas, sí, yo, prácticamente, fui a comer rápido, entonces, yo llegué, él me marca, esa, agarré, me fui lo más, porque yo no traía llaves, Yaddy me dijo, ya no te las lleves, no las cargas, aquí voy a estar, bueno, está bien, yo no traía llaves, entonces, yo llegué ahí, como siete, veinte o siete, veinticinco, ese a tocar, que a veces, ella me hacía bromas, ese a tocar, Yaddy, Yaddy, no, no, habría, igual, miré al cielo y todo, y digo, pues ahora, ¿cómo no traigo llaves? ¿Cómo voy a entrar? Y entonces, vi la, o sea, subiendo, subiendo yo, que desde que llegué, vi la bolsa, y toqué a Yaddy, no estaba, pero, pues en la puerta, es blanca, y entre allá, había gotas de sangre, y ya cuando vi las gotas de sangre, regresé a ver, la bolsa negra, y la, la, estuve agarrando, y todo, y se sentía muy duro, y este, de verdad, se le hizo un hoyito, y dije, esa ropa es mía, ¿qué sucedió aquí? y me dio miedo, bajé abajo, y estaban, los dos chicos, uno a uno, le pregunté, este, por casualidad, no, no sé nada, nada, y le dije al otro, oye, ¿puedes subir a, a ver qué tiene esa goza, que está ahí, está muy, muy rara, muy rara, y ya, él se encodó, y este, no podíamos, este, abrirla, porque tenía, unos nudos, muy, muy, muy fuertes, le agarra, y le abre, un pedazo, a un lado de la bolsa, y él estaba encado, y me dice, es que es Yadi, ¿cómo va a ser Yadi? ¿Cómo? Incluso yo, a él lo culpé, a él lo culpé, y, y lo golpeé, yo no sé cómo se, a la hora de que se escapó, se bajó, yo abrí la bolsa más, y, y saqué todo lo que ella tenía, adentro de la bolsa, las toallas, este, basura, y, y eso, pero ya, o sea, sacarle todo, desamarrarla como estaba, y todo eso, y a la hora de hacer todo eso, saqué todo, todo, marqué, le marqué al papá, le pedí, le pedí ayuda a la señora aquí, donde estoy trabajando, para decirle que, pues, Yadi ya no estaba, y que, ¿en qué me podían ayudar? Que, y estuve pidiéndoles ayudas ahí a los vecinos, incluso al dueño de, de la casa que nos rentaba, se negó, no nos quiso dar, bueno, no me ayudaron en ese momento, estaban haciendo que me ayudan, pero no, y le marqué a la familia, o sea, en ese momento, se me acabó todo, crédito, batería de celular, y ya, me volvía loca, ya pasó, y pues, así que, discutí con todas las personas que están ahí, tanto como la vecina, como el dueño, claro, pues, estabas enfrente del cuerpo de tu hija, sí, y esto, pues, ya rompí el vidrio de la entrada, pensando que nada más tenía pasado, porque, pues, adentro estaba el teléfono, tenía la agenda para marcarles a mi familia, o pedir la ayuda de que yo necesitaba, ¿no? El cuerpo estaba caliente, quise sacar a Yadi, ya no pude, porque me ganaba la cabeza, y se sentía muy resbaloso, pero estaba caliente, y ya me quedé afuera, y ya no pude pasar a la casa, rompí el vidrio, pero tenía las chapas, el seguro, ya no pude, yo le puse, ya no pude, y ya, pues, sentía que se me acababa todo, ¿no? Pero no, o sea, estaba atenta del cuerpo, y, ya no supe si él llegó, no sé dónde, o sea, si lo veían, no lo conocían, entonces ya llegó, o sea, la señora con la que yo trabajo, me habló, me dijo, aquí estoy, y, pues, ella me acompañó, toda la tarde que estuvimos ahí, toda la noche, ahí, y después, nos fuimos, nos llevaron a declarar aquí, por, la fiscalía de Escoposal, como sé qué, no sé, y ahí amanecimos, hasta las siete de la mañana, y ya nos dieron una dirección para, pues, para buscar el cuerpo en donde estaba, ella, pasaron muchas horas de encontrar el cuerpo de ella, hacer todos los trámites para, según yo, para allá llevarla al pueblo, pero no eran así las cosas, yo, otra vez nos regresamos, fuimos a la fiscalía, para, que nos dieran un documento, porque nos pedían un documento para sacarla, pues, no estaba, nos mandaron a GAM 8, ahí no estaba el cuerpo de Yara, sino en GAM 6, y en GAM 6, no había bolsa, para trasladarla al forense, y otra vez nos volvemos a regresar, a conseguir las bolsas, ¿ustedes consiguieron la bolsa? No, la funeral, la funeraria, consiguieron la bolsa, para poder trasladar el cuerpo al instituto, otra, ya no me gustan las bolsas, y yo otra vez, ya, aquí el tráfico, las lluvias, y todo, llegamos aquí como a las, al forense de verte, como a las ocho, y no sé, pero, ya la tarde, como 20 para las nueve, y ahí estuvimos, y, la señora, o sea, la patrona, me estuvo marcando todo, todo el trayecto del tiempo, cómo iban las cosas, cómo esto, me mandaban de un lugar a otro, y ella no podía, me buscaba en un lugar, y estaba en el otro, ya, me vino a encontrar acá, y, o sea, acá le hicieron todos los estudios, y todo eso, eso fue todo, el día 28, y nos dan el cuerpo, hasta el día 29, hasta las, al dos y media de la mañana, ustedes, se lo querían llevar a su pueblo, se lo llevaron al Perragán, ¿de dónde son? Yo soy de, de Isla Huaca, ella está en Isla Huaca, ella está en Isla Huaca, en el pueblo de Miguel de Zapata, ella está, Celia, Julián, ya hay un responsable, sí, platíquenos, ¿quién era? ¿Quién era? Pues era una adolescente, bueno, es, es, es una adolescente, que pues se dedicaba, lo voy a decir así, tajantemente, pues se dedicaba a nada, ¿por qué? porque, pues no estudiaba, entre paréntesis, decía que pues trabajaba, pero, como bien le, le dijo, su señoría, durante las audiencias, que, se le dedicó a espiarnos, a checar nuestros horarios, a qué hora salíamos de la casa, a qué hora llegábamos a, a de nuevo a nuestro regreso, todos son los, en ese corto tiempo que vivimos ahí, vivimos tres meses, y nos le, nos, nos estudiaron muy, 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 muy bien, espiaron a Yadira, a Yadira, y, la estaba cazando, sí, específicamente, no se puede decir de otra forma, se dedicó a eso, la manipuló, cómo, cómo digo, por qué digo más, la manipuló, porque, subía, pues, con su cara de, de inocente, o qué sé yo, de cara de inocente, de niño, o qué sé yo, pidiendo que le ayudara a sacar, su acta, o a investigar, que, que se, que se, que se, porque quería estudiar a la preparatoria, y entonces, de, de esa forma, como, ah, que le decía también que, es que mis papás me abandonaron, entonces, todo eso, Yadi le, le pegaba, era muy, muy sentimental, muy caritativa, caritativa en el sentido de que, ella estudiaba gastronomía, y, ella, en esos días, preparaba, pues, que algunos pastelitos, y, cuando hacía ese tipo de, de pastelitos, este, pues, este, le invitaba a él, le daba, oye, pues, este, a lo mejor comida no tengo, pero te doy, te doy una rebanadita, y, que iba a saber, Yadira, si, si estaba alimentando, a su, a su asesino, a su asesino, exactamente, y, somos seres humanos, desde los, los pequeños, en este caso, hijos y padres, somos seres humanos, no sabemos, qué nos depara el destino, qué nos depara más adelante, y, nosotros, hasta nosotros adultos, cometemos errores, por, y nuestros hijos, claro, porque no, no caerían en ese tipo, de errores, cometió, Yadira, a lo mejor, si todos cometemos errores, ella confió, ella, a lo mejor, su error fue, acercarse a ese muchacho, no sé si fue error, yo, el error fue, de que las llevo para allá, todos, pero, aquí no vamos a buscar, errores, ni culpables, el único culpable, exactamente, y, pues, él se encuentra, este, actualmente está, está, detenido, vamos a decirlo, de manera preventiva, ¿por qué? porque, hay sentencia, hay sentencia, el juez le dicta, sentencia condenatoria, porque, no le encuentran, no encuentran, otras pruebas, otros elementos, más que, más que pruebas, todo en su contra, todo en su contra, y, pruebas, este, testimoniales, químicas, científicas, y, pruebas contundentes, de peritajes, de peritos, este, que, que, que demuestran, cómo, al 100%, cómo, cómo llevan, este, qué tipo de estrategia emplean, qué conclusión, a qué conclusión llegan, y, y, pues, hay peritos que, llegaron a decir, en este caso, fue una, 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 mujer, que su, su trabajo, no tenía, margen de error, la cual decía que, que este muchacho fue, tengo, de, 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 de acierto, son 35 mil millones, de acierto, que él fue, y 0.00, 0, de margen de error, o sea, no, no había margen, no hay, no hay, no hay, no hay como me diga, que él no fue, yo mi trabajo, lo, lo llevo así, de esta forma, hubo dos peritos, que dijeron de esa forma, y entonces, este, lógicamente, el juez, al momento de dictarle sentencia, le dice, es por esto, por esto y por el otro, y este, tú, incluso tú aceptas, que estuviste ahí, aceptas que escuchaste la llamada de su mamá, ahí estás actuando tú con ventaja, aceptas que, que, que subiste a pedir comida, y ella te da de comer, aceptas que destapas la cerveza, no sé qué le hiciste la cerveza, si te la tomaste o la tiraste, pero tú la destapaste, lo aceptaste, ¿qué quiere decir? Que tú estuviste en ese lugar, le dijeron, en tiempo y forma estaba ahí, exacto, entonces, este, no haya, este, perdón, el, todo eso, en base a pruebas científicas, se le culpo, se le dicta sentencia con la natoria, a base de pruebas, y, más adelante, en la última, donde se le, se hace el, el dictamen, de sentencia, donde ya le dicen que, que va por los cinco años, la cual, a nosotros, como padres, como padres afectados, en este caso, como mamá, ya, yo no es que yo no diga que no, yo no siento dolor, la, la mamá es la que siente más, a lo mejor hasta el triple, o hasta, cuatro veces más que yo, lo digo de esta forma, porque ella, ella lo cuida, desde su vientre, ella siente el dolor del parto, ella la, la cuida en su espalda, trabaja y, y la está cuidando, ya nació, ya, ya la empieza a cuidar ahí, durante sus primeros años, y durante su desarrollo, la está cuidando, ¿por qué? porque yo estoy clavado en el trabajo, ella es la que se encarga, de su desarrollo, de su educación, de su alimentación, de su, de su vestido, de su calzado, entonces, es por eso que me atrevo a decir, su dolor es más grande que el mío, y entonces, este, a, a eso voy, no se me hace justo, y, y espero que mi voz llegue, y este programa, este video, se viralice, y llegue a, a las instituciones, competentes, en este caso, llegue al Senado, a nuestros legisladores, los que hacen las leyes, modifiquen esto, que, que, que el delito se castigara, como tal, como delito, no por la persona, que lo ejecuta, en este caso, el adolescente, ¿cuántos, cuántas mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, para ser concluso, y, en concreto, mujeres, de, de 20 años para abajo, son asesinadas, por menores de edad, por adolescentes, me atrevo a decir, adolescentes, les dan, dos años, tres años, cinco años, que es la máxima, es injusto, ¿por qué? porque, nosotros, como padres, nos han destruido, bueno, padre y madre, como papás, nos han destruido, un hogar, ¿qué digo un hogar? una familia, y si te vas más, más allá, pues, me destruyeron una vida, de 19 años, una vida útil, una vida que, pues, que tenía mucho, mucho futuro, porque mi hija, era estudiante, yo comprobo, que mi hija, era estudiante, como papá, ¿por qué? porque yo pagaba, pagaba, sus estudios, por eso, nosotros nos dedicamos, a trabajar, para que ella pudiera estudiar, y ella nos, nos ayudaba, en los quehaceres, de la casa, comida, trapeada de la casa, lavada de la ropa, se encargaba de eso, porque ella sabía, que papá, mamá, necesito esto, no tenía, ningún problema, ella, en ese sentido, entonces, este, a lo que iba, es que, porque el muchacho, le dieran 50, 60, 70 años, a mí no me regresan a mi hija, a mí ya me destruyeron, actualmente, no tenemos hogar, porque ha sido difícil, no podemos, no podemos, este, regresar, a esa forma de vida, que llevábamos, tan felices, tan contentos, que el trabajo, nos absorbía, pero regresábamos, contentos a la casa, porque teníamos, un objetivo, en este caso, estábamos luchando, por un objetivo, una misión, que era, sacar adelante, a ella, con su, su proyecto, incluso yo, yo como papá, y le preguntaba, oye, ya muy pronto, vas a terminar, tu nivel, tu nivel medio, próximamente, hay que buscar universidad, sí papá, voy a tomar, la licenciatura, voy a continuar esto, tomar la licenciatura, de gastronomía, me gusta, a lo mejor, hasta, al rato, me haces unos, unos cuartos, y ahí pongo, mi local, vendo mis galletitas, mis panecitos, mis flanes, lo que yo, lo que yo estoy aprendiendo, es lo que sé hacer, dice, me gusta escucharte así, perfecto, le digo, y uno que otro, uno que otro, lo que yo sé, le podemos inyectarte, enriquecer tus conocimientos, le digo, que al menos, como soy panadero, me dedico a eso, y este, entonces, es eso lo que a nosotros, nos tiene, pues, no felices, no estamos felices, nos estamos, con cierta intranquilidad, porque, no nos gusta la forma, como nuestras leyes están, de esa forma, que, que se le castiga, a la persona, por su edad, y no es así, sino, se les castigara, por el delito, que cometen, y, eso es lo que estamos peleando, y con, con la ayuda de ustedes, con, con su sapiencia, y este, su inteligencia, pues, nos auxiliaran en ese sentido, a, a llegar a donde tiene que llegar, este, este mensaje, y, a nuestro gobierno, ojalá, y nos escucharan, y, y, pienso yo, que ellos también tienen, una mujer en su familia, una hija, una hermana, una madre, tuvieron que, tuvieron, tienen que tener una madre, porque, pues, de donde nacieron, una abuela, todos, todos, nadie, absolutamente nadie, no puede decir, que no tenga una mujer en la casa, todos, tenemos una mujer, y, y yo en lo particular, no es porque me hayan quitado a mi hija, tengo mujeres, y el respeto a las mujeres, tengo una mamá, una mujer, a mi lado, de compañera, y una hija, que me la arrebataron, cobardemente, porque podía esperar esto, en la calle, más no en mi casa, y, mucho menos, en la forma como me la arrebataron, porque ella estaba cocinando, haciendo comida, porque ella nos esperaba, ansiosamente, a nuestro regreso, y, y, y cuál fue nuestro, nuestra sorpresa, la sorpresa fue, para nosotros, el día no encontrarla, y, este, porque la matan en la cocina, a mí me consta, porque yo fui a comer, yo observo, la comida que había hecho, en el transcurso del día, es por eso que, digo lo que estoy diciendo, porque a mí me consta, yo iba, yo vigilaba, yo estaba, este, monitoreando a mi familia, a pesar de todo, de que, yo entraba muy de madrugada, al trabajo, pero, diario, iba, y, este, y es por eso que sé, y, vamos más allá de esto, pues, este, ojalá, le vuelvo a repetir, este, este video, este mensaje, llegue a nuestros, nuestros senadores, o no sé quiénes, formulan, o, o hacen las leyes, yo no conozco de leyes, yo soy un, una persona común y corriente, y, este, ojalá, y, y modificaran esto, y no nada más hablo, lo que a mí, me conviene, yo creo que, cuántas personas, cuántas familias, no han sido destruidas, ahora no, ya no, ya no es, esporádicamente, ya es, asesinatos de mujeres, diario, diario, y, no, no es justo, que, qué está pasando en nuestra ciudad, qué está pasando en nuestro México, qué México queremos, esta es la forma como, cómo queremos vivir, yo la verdad, lo que a mí, respecta, no, no me gusta esto, hace poco, decían, bueno, años, que eran iguales, ahora, ahora somos nosotros, ahora ya no podemos caminar, este, en las calles, ya no podemos, ni en casa, si quiere estar seguros, porque ahí mismo, nos pueden arrebatar a un familiar, o, o nuestra propia vida, y, pues ese, ese sería mi, mi comentario final, señor, de este, gracias, Julio, y, pues estoy dolido, estoy triste, soy un padre triste, no, más, gracias, ¿nos quieres comentar, tú algo? Sí, pues es que abrimos aquí, pues la mayoría somos mujeres, ¿no? Pues las mujeres, pues salimos a trabajar, o sea, ya no, ya no somos como, tiempos atrás, que nada más grande, y aquí, ¿por qué? por lo menos que estamos pasando, viviendo, hay muchas mujeres que trabajan, o sea, y ya no se sabe, dónde podemos estar, aunque analizamos y todo, no sé, no sé, Sí, tu casa, tu casa, o sea, en la propia casa, y, o sea, hay gente que no más vigila, no sé, eso es todo, pues yo sí quiero que, es que esto sí, yo sí quiero justicia, o sea, pido justicia, para mi hija, ah, gracias, gracias, porque ella tenía una vida, por delante, muchas metas, yo como madre, me considero, soy una mujer, fuerte, y le inculcaba lo bueno, como todas las mujeres, eran llamadas a la atención, como todas las madres que hacemos, porque querían, yo, que esté bien, que hicieran las cosas, pues, entre comillas, bien, y, inculcarle valores, yo soy, bueno, ella siempre fue orgullosa de mí, tanto de mi trabajo, que yo soy una, madre doméstica, empleada doméstica, y, y de eso es, que me siento orgullosa, que fui la madre de Yadiro, que Dios me permitió, tenerla, en mi vientre de nueve meses, y que nació a esperarla, con las ansias, diecinueve años, que me la prestó, nunca son eternos, no son prestados, y la verdad fue justo lo que, me quisieron, fue un cobardení, un cobardení, y, pues, espero que, pedí ayuda, me la negaron, completamente, pregunté, y me dijeron, está bien, bueno, está bien que no me hayan, no preocupado, que no, hubo palabras, o dichos de las personas, que, no sé si, que, que si, que si yo, tenía, algo con que ver, con esto, con el hábitos, criminalizarlos, o volverme loca, yo, en ese momento, reaccioné, ni a usted, ni a usted, le he pagado a usted, la renta, con internet, y a mí, se me hace injusto, que nos mintió, me mintió, a veces, que aquí no pasaba nada, que estaba seguro, pero yo, yo, digo, que yo nunca imaginé, quién era la asesor, porque yo me, puse a hacerme otras cosas, lo más importante, de tener el cuerpo de mi hija, de hacer el papeleo, de esto, de lo otro, yo nunca, me vine enterando, hasta como el día, cuatro, porque yo, ese niño, ni siquiera lo había visto, yo no sé, lo llegué a ver una vez, una vez, pero nunca pensé, qué, lo era, pensé, más, el que me ayudó, a abrir la bolsa, o sea, pensé, yo nunca pensé, que lo jugaste, entonces, me lo hicieron a mí, de rebotarle así, la vida, o sea, que fue muy cruel, fue muy cruel, lo que le hizo, fue muy cruel, y a mí todos me duelen, y cuando yo voy a audiencias, a escuchar lo mismo, cosas fuertes, igual, muy fuertes, me duelen, claro, y a él lo defienden, con capa y espada, con capa y espada, tienen miedo, de que pueda salir libre, me comentaban, que hubo una operación, por parte de la defensa de él, sí, mira, antes de, contestar a esa pregunta, me gustaría hacer, hincapié, al respecto, por ejemplo, lo que tocaba, hace ratito, cuando nosotros vamos a rentar, ese, ese inmueble, preguntamos, si era seguro lugar, nos dicen que sí, le decimos al señor, es que nosotros traemos hijos, traemos una mujer, que estudia, está estudiando la preparatoria, y no nos gustaría, que algo nos pase, no, no, es muy seguro, vive en familia, y, pues nos aseguraron eso, nos mintieron, nos engañaron, mejor nos hubieran dicho, sabes qué, allá abajo, hay esto y esto, ahí el vecino, se dedica a esto, se quieren quedar, les rento el inmueble, pero bajo su propio riesgo, nos hubieran hablado claro, nos mintieron, otro, no mencionamos aquí, a Yadira la mataron, el chico esto lo mata con, 24 puñaladas, uno en el pómulo derecho, fue, fue mucho, muchas puñaladas, fue cruel, sangriento, no sé, cómo describirlo, saco en saña, la mata con saña, con todo, con todo, todo lo intención, con acto de cobardía, y este, eso es lo que se me estaba escapando, con alevosía, acto, con alevosía, ventaja, con como le quieras llamar, ¿por qué? porque la mata en la casa, en la cocina, por el solo hecho de, ella de ser mujer, o él de ser hombre, y ponerse con una mujer, y luego armado, porque la mata con un arma blanca, entonces, se me hace injusto, los años que le dan, lógicamente, yo no estoy culpando a, al juez, él se basó en las leyes, sí, exactamente, lo que, hacía hace rato, dije hace rato, que se modificara esto, en lo, en lo que me, la pregunta de hace ratito, que me dice, que tenemos miedo, sí, sí, tenemos miedo, la verdad, ya no por nuestras vidas, sino por, por aquellas chicas, no sé, no puedo decir de edad, porque pues, ahorita te matan hasta un bebé, o pueden matar hasta uno, de 28, 30 años, o hasta una, y a la tercera edad, la tercera edad, entonces, este cuate, va a salir, en cinco años, ¿cómo sale? pues, más experimentado, a lo mejor, cuando asesiné a esta, a esta chica, cometí este error, ahorita que salga, la voy a volver a hacer, pero ya no voy a cometer, el mismo error, entonces, ese es el miedo, que tenemos, que, que él va a seguir, este, asesinando a mujeres, ¿por qué? porque nuestras leyes, están muy mal, están muy mal legisladas, y, y no debe ser así, ese es el miedo, que tenemos, ya no por nuestras vidas, porque nosotros, ya nos destrozaron la vida, ya jamás, vamos a poder estar bien, como pareja, intentamos, más, más no, no va a ser completa, porque mi hija, ya no está, ya nunca voy a volver, a escuchar, hola papá, ya llegué, hola papito, hola, este, papá, este, estoy bien, ya llegué a la escuela, o ya llegué a la casa, o, feliz cumpleaños, papá, jamás, voy a volver a escuchar eso, en mi vida, entonces, ese, ya no es un miedo, de nosotros, a ver qué nos va a pasar, ya no, sino que, por lo que pueda, seguir, delinquiendo, asesinando, no sé qué pueda pasar, de que va a salir, va a salir, que siga lastimando mujer, exactamente, entonces, ese es el miedo, el temor, de que, pues, ahorita es un, es un monstruo ya, claro, claro, me atrevo a decir, un monstruo, porque, cómo se le puede llamar, a una persona, que asesina de esa forma, a una chica, de casa, cómo, yo quiero que me diga, no sé quién se atreve a decir, cómo, cómo se le puede decir, es un monstruo, está creciendo, y, y que le digan, y que nuestras leyes, digan, que tiene muchos derechos, que está muy protegido, que porque es adolescente, que porque merece educación, que porque merece estar con su familia, que porque, debe estar en una zona privilegiada, entonces nosotros, el lugar de nosotros, ¿dónde queda? Nosotros somos los afectados, no ellos, no él en este caso, mas sin embargo, parece que, las víctimas son ellos, y no nosotros, cuando nosotros somos los afectados, los lastimados, los que nos destruyeron, pero, desafortunadamente, no sé si es la palabra, la palabra correcta, nuestras leyes, protegen mucho a esos delincuentes, es por eso que, la forma en cómo vivimos en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿por qué? porque, tienen muchos derechos, y nosotros, los afectados, ¿dónde quedan nuestros derechos? gracias, ese es, ese es, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo manifestamos de esta forma, pues, muchas gracias, Julián, sería algo, gracias a ti, que no te de ellos preguntar, que quieras decir, pues, que esto, que hagan algo, que hagan algo el gobierno, bueno, pues, que, día, tras día, es lo mismo, lo mismo, gracias, que, yo, eso es todo, pero, por mi parte, no es posible, yo pido que, justicia, que se castigue, por el crimen que él hizo, no por su edad, claro, no por su edad, y, no por su edad, y los padres de él, pues, también, tienen culpa, en cierta forma, tienen culpa también, por no educarlo, por no darle, enseñarle valores, cuando no, yo, por último, quiero, decir unas palabras, Frida, este, gracias por el espacio, este, pues, esperamos sumarnos, ante su, no sé si se puede decir, campaña, o, o la misión que ustedes llevan, o hacen, es que, ser su voz, exactamente, la compañía de ustedes, gracias por representarnos, te damos las gracias, a nombre de todas las personas, que han sido afectadas, o que están, teniendo la misma vivienda, cifro, y a la vez problema, vamos a decir, gracias por, por, por tener esta iniciativa, y, y, ojalá, pues, lo mantengas, por mucho tiempo, sigas luchando, y, pues, que más puedo decir, pues, gracias, gracias, no, no me digan, gracias, en el espacio de ustedes, yo no quisiera tener trabajo, de verdad, no quisiera hacer esto, pero, lamentablemente, esto, pues, no se para, exactamente, pero, pero, todavía nos falta mucho por hacer, hay que escribir la columna de Yadira, y, y, pues, seguir cerca de ustedes dos, y que sepan que no están solos, yo les agradezco muchísimo, que nos hayan abierto su corazón, porque yo sé que no es sencillo, abrir el dolor otra vez, y, y hablarlo, pero, como lo hemos dicho, ustedes son la voz de Yadira, y, ustedes tienen que hacer que Yadira no pase, como alguien que no existió, no, sí, entonces, Yadira sí, existe, a pesar que ella no está aquí, estoy, me dejó ella, para representar, en, hacer sus cosas, y, no estuviera ella así, muy tranquila, de decir, ella también gritó, ella fue, en los últimos momentos, se defendió, desde un principio, se defendió, luchó hasta el final, pero desgraciadamente, le ganó, le gané, y entonces, así como ella, pues luchó, son las cosas, yo haré lo mismo, me cuesta mucho trabajo, voy a decirlo, me cuesta mucho trabajo, nunca pensé, vivirlo, vivirlo, me ha costado mucho trabajo, levantarme, me ha costado mucho trabajo, ser la misma de antes, fue la más cruel, fue la más cruel, más cruel, que he vivido mi vida, nunca, nunca llegué, me encuentro la única, me encuentro la única, nunca, pero aquí estoy, y por ello voy a hacer todo, no ha sido fácil para mí, no ha sido muy difícil, de llegar a las audiencias, de tener a veces el micrófono, de decir, me ha costado mucho trabajo, pero en ese momento, lo tengo que hacer, como el sábado, lo tengo que hacer, gracias por venir, también, cuenten conmigo, no se sienten solos, gracias, además tienen mucha gente, sí, sí, tienes un ángel o teya, sí, y no se sienten solos, cuenten conmigo, con el colaborador, y les aseguro, que con muchas, muchas personas, gracias Julián, y gracias a ti, ¿qué le digo? Una vida arrancada, 19 años, Yadira, una jovencita, que como todas, estaba buscando, encontrarse, encontrar lo que era para ella, y finalmente, lo estaba logrando, quería hacer, quería estudiar gastronomía, en forma, tenía planes, se equivocó, ¿en qué? En confiar, en un adolescente, que hoy, está, sentenciado, a cinco años, y nuevamente, nos ponemos, frente a unos padres, asesinados, junto con su hija, ya los escucharon, ellos mismos, no, no, la vida no puede, regresar a ser la misma, ya no está, su única hija, de verdad, de verdad, ojalá, y quienes hacen las leyes, en este país, consideren lo que hemos estado presentando, desde Frida Guerrera, no es el primer caso que tenemos, donde, adolescentes, con la mano en la cintura, asesinan, a sus amigas, a sus conocidas, a sus novias, a sus exnovias, a alguien, simplemente, que casaron, y son castigados, con dos, con cinco, con tres años, algo tiene que pasar, en este país, para que de verdad, se castigue, por el delito, y no por la edad, yo soy Frida Guerrera, muchas gracias, a Fondo Domex, por habernos ayudado, a la transmisión, por Facebook, muchas gracias, por Periscope, estamos todavía, aquí en, donde labora, Celia, Celia es empleada doméstica, Julián es, panadero, y eran, o son dos personas humildes, que simple y sencillamente, estaban tratando de sacar adelante a su hija, y que, por la decisión de un sujeto, porque fue la decisión de un sujeto, fue arrancada, todas duelen, no sea usted indiferente, vamos a seguir haciendo cosas, tenemos una próxima visita al Senado, donde obviamente vamos a invitar a los papás, de Yadira, y a las familias, que nos puedan acompañar, a esta mesa, que nos están abriendo, en el Senado, el próximo 8 de marzo, donde seguramente, también, la voz, de muchas madres, como, la que acaban ustedes de ver, de padres, como Julián, se van a sumar, a este grito, de, pedir injusticia, injusticia, y que realmente, los adolescentes, que asesinan, que arrebatan vidas, sean castigados, como se debe de castigar, que además de todo, haya una, de verdad, una, rehabilitación, en la cárcel, o en los consejos, de tutela, sabemos perfectamente, que no la hay, ni siquiera, hay una justicia, restaurativa, realmente, para que esta gente, deje de delinquir, y la preocupación, de estos padres hoy, que les han arrancado, su vida, es que salga, y vuelva a asesinarlo. Muchas gracias, yo soy Frida Guerrera, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!